Hola soy Caleño y hoy estamos aquí otra vez en BioShock Infinite vamos a seguir donde dejamos otro día estábamos por el salón de los héroes como veis aquí que está cargando el juego y pues nada, vamos a seguir, estábamos buscando el jinete eléctrico el vigorizante este que tenemos que utilizar para poder ir hacia el dirigible de la primera dama y está tardando un huevo y medio en cargar me cago en todo vale, pues ya está bueno, os recordáis, ¿no? lo dejamos aquí tirurirurirú, tirurirurirú no sé ni dónde estoy ¿no? ¿sí? ¿no? ay, no voy a tirar vamos a ver qué por aquí una máquina a este, con una cuchilla un poquillo a ver, vamos a mejorar no vamos a mejorar nada estoy a lo que esperaba uno menos y ahora el siguiente destinado a la gloria no, destinado a la muerte uno otro pobrecillo destinado a la gloria decía vale, a ver si me despierto un poco que vengo de hacer un examen debería estar eufórico me ha ido bastante bien el tal pero nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho Cornelius Slade el veloz gancho izquierdo de Vox Populi cambiaremos las mentiras de Comstock por otras sea pues Cidroy y yo somos camaradas por necesidad dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz ahora que no está Comstock las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen no necesito vivir para verlo bueno un poco enfadado volvéoslo a mirar si queréis y vamos a seguir avanzando los soldados de Ojalá no libran guerras lo hacen los hombres estoy un poco un poco empanado pero bueno ya que ayer no subí vídeo vamos a intentar que esto no va a suceder nuestro profeta padre Comstock comandante del séptimo de caballería ese tipo nunca dirigió al séptimo diablos ni siquiera recuerdo verlo allí el cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla vaya quien me Slade eres tú siempre has sido distinto verdad Booker no buscas la gloria mira veo que estás metido en un buen aprieto si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico seguí ese soldado de Ojalata quiere a mis chicos muertos no moriremos a sus manos vamos a tener problemas a mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de Ojalata o de uno de verdad vale y así se lo cargan además lo bueno es que cuando se le acaba el se le acaba el efecto ¿ves? se automata el solito por eso me gusta el por eso me gusta esta magia el joder estoy muy muy patoso el problema que tiene Cornelius Slade no está si quieres el vigorizador Booker darás a mis hombres la muerte de soldado te esperaré de aquí que bien o sea ahora tengo que ir cargándome gente porque sí no me ha hecho nada no me han hecho nada no quiero matarlos pero bueno es lo que dice el 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 Slade este que está enfadado con nuestro gran y querido padre con stock vamos a ponernos más escudos los lingotes los lingotes dan mucho dinero es lo que dice el vale me estoy liando hoy que no veas dios que empanada mental llevo aquí ahí sabes que ha cambiado la historia vale ha cambiado la historia aquí hay un marco histórico constocq the prophet por el nacimiento del profeta la batalla de Gundengni bueno total que ha cambiado la historia y según esta gente el profeta no estuvo allí y es que pasa que el otro ha cambiado la historia joder joder fui yo quien prendió fuego a la ciudad naturalmente no es así como lo cuenta comstock comstock cuenta la versión que a él le da la gana para lo que le vaya bien y lo deja este de lado mata con un daño excesivo a turde a los enemigos cercanos bueno tampoco es nada del otro mundo y este pues no lo hace mucha gracia así que te voy a elegir como el otro puede mandar aquí a los soldados de hojalata como dice prefiere que yo me tome las molestias de cargarme a sus hombres es así de majo el hombre un hombre no para que os mate un robot que os mate un soldado de verdad sabéis necesite una muerte digna con piel amarilla y ojos rasgados nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino de la sagrada ira de nuestro profeta y su destino ya claro que ha pasado bueno parece que sigue grabando comstock no estaba allí los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos ni siquiera una placa recuerda su sacrificio bueno se me ha minimizado he hecho una cosa muy rara no sé dónde el escudo vale estoy disparando ¿dónde están? ah están ahí bueno aún no me ha quitado el escudo poco el foco yendo hacia mí porque puede ser un peligro uno menos queda otro ven aquí me ha salpicado enterito que bien que bien ¿ves jovencita? observa al hombre que a Comstock le gustaría ser un soldado de verdad no quiero hacer esto Slade tú dame lo que necesito eso haré en cuanto hagas lo mismo por mí ven a buscarme entre los nativos ¿quiénes son los nativos? Gundetney quiere que vayamos a la otra exposición pues nada ¿oyes como vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? pero somos los auténticos patriotas la historia que no encaja en sus libros ¡esforzaos al máximo! ¡munición! ¡cójela! ¿coge? ¿no la he cogido? a ver todo por la tontería de estar ahí apuntando a un subnormal si no la coge rápido no la coge o sea tienes que tienes que ir rápido si cuando te lo dice no le das a la F bueno a la F o cual botón que sea si lo jugáis en consola no te lo da así que cuando os diga eso sudar de todo y coger la munición vale aquí a los nativos necesito cada vez sabes que ya estoy al máximo el soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad toma tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890 ¿qué quiere decir? headshot 100% de posibilidades de quemar a los enemigos cercanos al bajar de un aerocarril las víctimas sufren 400 de daño esto está muy chulo no quiera saberlo ¿qué te pasa? respira chica venga ya está no pasa nada ¿estás bien? ¿sí? vale venga seguimos un ataque de pánico sales como todas y no avanza ahora vamos a ver activa la exposición por hachas rojas con gran algarabía danzaron entre nuestros muertos de noche y de día y cuando los nuestros salieron a luchar la horda salvaje se tuvo que retirar no sé por qué los indios no me parecen gente de estas que diga oye sí vamos a retirarnos porque me parece bien estuviste allí en Wounded Knee se te puede ver en la cara que bien díselo Booker cuéntale como recorrimos ese campo de batalla como los héroes esparta aún oigo los gritos lo hará como si toca es el soldado del que os sabré el tipo de hombre que va a gustar finge que comprobad si decía la verdad a ver quiero que se junten más para habéis visto se convierten los los murciélagos se convierten en joder los cuervos se convierten en fuego dios que espeso estoy toma en la cabeza toma otro menos ¿dónde más hay? venga ¿quién más? ¿dónde estáis chicos? ahí estáis venga venga te veo en el aire en el aire venga vamos 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 ¿y tú? ¿eres una rata? hay un cuervo ¿dónde está el cuervo? toma espera vamos a ponernos caballos salvajes me escapo de él y en cuanto venga venga no se está flotando o no vos hiciste un favor Booker los dejaste morir como hombres yo no pedí esto no tengo nada contra estos hombres los héroes nunca piden nunca dije que fuera un héroe que es entonces, si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, te queda vuelve a la raponta, casi hemos acabado todos locos, bueno pues nada ¿qué ha querido decir Slade? ¿qué intentaste borrar? ¿qué intentaste borrar? a ver que he salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas una elección es mejor que ninguna DeWitt, sea cual sea el resultado ¿y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? pues cambias un poquito, pero tampoco hace falta borrarlo esto no ya estoy aquí en la rueda tengo lo que necesitas Booker, me encontrarás tras el monumento a la primera dama de First Lady, pues nada, vamos por aquí cago en la puta pero es que soy de gatillo fácil ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia ahora mira como ha reescrito la suya a ver, vamos a ver como ha reescrito la historia dinero, 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 dinero lo hablo a Elizabeth creo, lo decía la progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de nuestra señora Comstock tuvo descendencia mis libros no mencionaban nada al respecto es una omisión importante, no puede ser simple casualidad pero el hijo enfermo y nuestra señora rezo el hijo enfermo y nuestra señora rezo día y noche por el heredero del profeta tan 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 esta parte me gusta esa es mi torre aunque Bessie Fidro ya ha asesinado a mi amada no tendrá a la niña no se interpondrá entre ella y la profecía la progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre y yo quiero un perrito y yo quiero un perrito claro que sí pues no me ríe yo la primera vez que vine por aquí y yo quiero un perrito ¿perrito quieres? ay dios parece algo de tu estilo venga que de tu estilo el asesinato de nuestra señora aquí se ve como Daisy Fidroy se supone que es la que han culpado del asesinato bueno la la que asesinó ¿sabes? no es que no sea o sea que yo he dicho la que han culpado como si no hubiera sido ella la que lo asesinó y en ningún momento o sea que sea clara si es o no es Lady Comstock fui de lo más generosa con quienes me amaron no había dolor que les negara ni traición que no cometiera con gusto y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron el profeta dijo no hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte pues dios me ha otorgado visión y a través de sus ojos incluso tú eres amada seguimos, seguimos, seguimos la venganza de Comstock el profeta portador de la espada descargó su ira sobre Daisy Fidroy y los Vox Populi los persiguen implacable hasta el día de hoy ahí está nuestro querido profeta en su cruzada particular puedo pasar entre estas rejas pero tú eres demasiado grueso me estás llamando gordo déjame que me adelante a ver si hay algún modo de avanzar mira poño es un desgarro algo que puedo traer a este mundo es un gancho de carga vaya que oportuno es una forma de hacer realidad mis deseos pues nada a partir de ahora podemos ir poniendo trascistos siempre que me ponía nerviosa tendían a padecer desgarros porque no puedo saltar podemos usarlos contra los hombres de Slate con ese desgarro accederíamos a terreno elevado y ese nos daría una torreta y algo de cobertura la torreta la torreta ya que muero no puedo morir en fácil tío estoy a punto de morir no puedo subir a la torreta que muero No puedo morir en fácil, tío En medio, guau, me han matado Por hacer el gilipollas Respira, Booker No pasa nada, chicos, ya estoy Falsa alarma, falsa alarma Tim Vale, ya ahora tengo la cobertura ahí Dame munición Gracias El problema es la torreta Que hace mucha pupa Vamos a ponerla De arriba De abajo Mórete Joder, con el del lanzamisiles Cuanto pretendía durar, ¿sabes? ¿Dónde está? Creo que falta Vale, ya está Joder, tanta tontería para esto La mascota de Comstock Sabe hacer unos trucos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slate Necesitamos el vigorizador Para salir de Columbia Nos haremos con él De un modo u otro ¡Slate! Dollar Bill Vamos a poner la maquinita A ver, ¿qué da ahí? ¿Aumento del cargador? Pues no, gracias No es que me ven Me apetezca mucho Aumentar el cargador de... De esa... Voy un poco perdido hoy Ya lo he dicho Busca el picorizador Ginete eléctrico Ayuda Posesión por menos Reduce la cantidad de sales necesaria Esta es interesante Porque la verdad es que cuando la usas Te quedas Absurdamente sin sales Enseguida Así que Vamos a... No, 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 no Nada Aquí No hay nada Vale, vamos a buscar Ah, mira, me da el copio ¿Ves? Claro que quiero Vamos a usar el quintoscopio Mirad a la niña milagrosa Se ha cumplido la profecía La niña milagrosa ha nacido Tras pasar solo 7 días En el vientro de Lady Consto Lady Consto Que es la madre idónea Para este milagro El futuro de nuestro gran empeño Está en sus manitas Muy bien Pues en sus manitas El cordero es el futuro de la ciudad La progenia del profeta Vela por nosotros Desde Monument Island ¿Cuándo aparecerá? Solo el gran profeta Lo sabe con certeza Pues nada Como siempre te explican mucho Y te dan a... Ah, bueno Ahí Ahí iremos luego ¿Vale? Todos locos Hombres de hojalata Booker En eso nos convertirá Comstock Cables y engranajes En vez de cabezas y corazones Os moro el patriota Es una estatua que hemos visto antes Pero lleva una pequeña Una little minigun Vamos a dejar que se peguen ahí Y yo voy por detrás Y le pego No he podido Quería pegarle a los engranajes Que tiene detrás Que es donde más dañan de todo Pero bueno Si no le puede caer en los engranajes Le para normal Y listo ¿Ves Booker? Quizá seas el hombre que recuerdo O quizá no No importa Ven aquí Elizabeth Tomó nuestras historias Y le suprimió nuestra alma Vale Y eso que molesta Con tu nombre Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira Danos lo que vinimos buscando Si por favor Gracias Bueno como veis No está El jinete eléctrico Ha saqueado todo el lugar ¿Se lo han llevado? Y ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado ¿Podrías abrir esta cerradura? Mira Vale creo que me dejaron Un kinetoscopio Por aquí Por mirar Así A ver aquí ¿Veis? A ver Esto es el jinete eléctrico Y si lo vas dejando Depende de dónde Pues va creando trampas Si tú pasas por ahí Pues te da Una pequeña descarga eléctrica Y cuando digo pequeña Es que es grande Una ciudad llora La tumba de Lady Constock Se abre al público En Emporia Colombia nunca olvidará Su sacrificio Estimada señora Y fin Cuanta información Como siempre Muy bien chicos Vámonos de aquí Y ya Ahora aquí vamos a tener Un combate De esos divertidos ¿Qué es eso? Los navíos de Comstock Viene a por Slate Fue Slate Quien mató por su país En Gundednir Fue Slate Quien asaltó Las puertas de Pekín ¡Slai! Slate Ya viene Comstock Buca Pero nuestras vidas No le bastará No, no No descansará Hasta que nos convierta En hojalata No se lo permitiré Ya me ha robado Un paso Nada de munición Polines Chicando Sin munición Solo para cargarme Ah, se abre aquí O por donde No recuerdo Vale, pues no Vamos a cubrirnos un poco Vamos a cubrirnos un poco Que no hay Ven aquí que te voy a... Ah, hola Ya está, ya está No ha pasado nada Que no soy un hombre de hojalata Tío Que pesado Vale, ves Ahora lanza De cine tele Que abre la puerta Y yo me cargo A ti A todo Hostia Que hay un inflamable De estos Purifica a tu padre Anda Y déjame No te parece la idea ¿Te mola o qué? No, vale Vale Vale, tengo que recargar El arma Mierda Dame munición Lo bueno es que Mientras te están dando munición Eres inmortal Y sí He tirado las sales Para que no me pudiera quedar No puedes hacer nada más Soldado Vamos De wait O defraudes a los chicos No sé yo No sé qué opináis vosotros Pero de momento Me he cargado Consideramos estas verdades manifiestas Aquí hay un flasco ¿Veis? A ver se ve Pero hay un flasco Vamos a coger más Mira Lo que me recetó el doctor Lo que me recetó el doctor No me dejo nada ¿No? Debería haber Me cago en tu padre Ven Ah, es un patriota Qué bien Eso servirá Sí Sí Porque Estoy aquí a melee Del dicho este Suerte que tengo el escudo A tocar pañales ¿No? No Es que juraría Que por aquí había un boxáfono ¿Más? ¿Más? ¿En serio? ¿Tiene que venir más gente? No, no Ya estaba No, no Ya estaba No hay un boxáfono Mis hombres y yo estamos perdidos Lo he cogido sin darme cuenta Y dos como el noble caster en Little Big Horn Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata Pero mi agente lo ha visto Booker DeWitt viene hacia aquí Al salón DeWitt Lo llamábamos el indio blanco de Gunderni Por todos los horripilantes trofeos que se cobró Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos Estás como un cencerro, chicos Mira la pregunta No pueden matarlo Así que tampoco Lo puede Gastar Mucha munición con él ¿Veis? Va tirando y se va convirtiendo Todo esto En mierda Que tengo que ir rompiendo Pero quiero Eres a que también Muchas gracias Sí, ya está Creo que sí Constock, Keeper of the Sword Guardiando la espalda Recoge el jinete eléctrico de Slate Míralo, ahí está Está derrotado ya Podemos matarlo O perdonarle la vida En la última partida Le perdonaré la vida Y luego aparece En una celda Ahí todo destrozado Y vamos a matarlo Que al final me dio pena No te han cambiado Booker Ni una pizca Ay Elizabeth Con esa carilla Que el jinete eléctrico Más vale que merezca la pena Slate Como balan los cristales La verdad es que tampoco entiendo muy bien Lo de los cristales Pero bueno Lo de siempre Que si pulso Suelto un rayo Y si lo dejo pulsado Lanzo una trampa Ha sido clemente Los hombres de Comstock Se lo habrían llevado Ya supongo que si ¿Alguna vez te acostumbras? A matar? Más rápido de lo que imaginas Soy un puto asesino Me acostumbro muy rápido a matar No tengo ningún tipo de conciencia Que pasa Le te has electrocutado O algo Esos vigorizadores Parecen potentes Haré lo que pueda Para mantenerte Bien provisto de sales Bien Toma Lleva tú esto Nada de dinero Gracias Tenemos que volver Vale Y ahora con el Vale Que me acuerdo Ahora con El jinete eléctrico Podemos A accionar El dirigible Para ir a la primera Dama Con el dirigible ¿Dónde está? Rocker ¿Qué dices? ¿Sales? ¿Sales? ¡Cógelo! Estoy casi sin vida Y mierda ¿Dónde estás? Suerte el escudo Suerte el escudo El escudo Es muy importante Me has demostrado Que a veces hay que hacer Lo que sea necesario Para sobrevivir Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta Es disfrutar con ello Mira Pareces una persona decente Dicho esto Cuanto menos sepas de mí Tanto mejor La me sales La me sales La me sales ¿No? Solo me la he dado una vez ¿Sabes? Me cago en la puta Salir del salón De... Eh... Aquí hay Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí ¿No? ¿Sabes? ¿Sí? Pues sí Lo vamos a dejar aquí chicos Ya que se está grabando Nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le podéis dar like Dejadme un comentario Y nada más Nos veremos en el vídeo de mañana Intentaré que no vuelva a pasar Como en el vídeo anterior Que... Que no subí vídeo Sabéis que no siempre es posible Porque hay que grabarlo Renderizarlo Subirlo y tal Y mi línea es precisamente Bastante mala Pero bueno Eh... Haré lo que puede Intentaré no dejar La serie a medias ¿Vale? Así que... Bueno Esté un poco aquí Para que no sea que pase Nada interesante ¿Sabéis? Lo dejamos para el próximo día Y nada Eh... Joder Me estoy enrollando como Una puta persona Así que nada más Adiós